Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángeles. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una lata de estas que todos tenemos por casa de una forma súper fácil. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, vamos a reciclar esta lata, pero si no tenéis una como esta, pues podéis reciclar cualquier tipo de lata que tengáis por casa. El trabajo será el mismo. Lo primero que vamos a hacer es pintarla con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa, por lo que vamos a aplicarla directamente sobre la lata. En el caso que vayáis a utilizar una pintura acrílica, sí tendréis que poner primero gesso, pero con esta pintura a la tiza no vais a necesitar utilizar el gesso. Vamos a aplicar una primera capa, la dejamos secar y después aplicaremos una segunda capa hasta comprobar que las letras y los dibujos de la lata estén completamente ocultos, que no quede ninguno que se transparente por encima de la pintura. Y una vez que hayan secado las dos capas de pintura a la tiza, vamos a continuar con el siguiente paso. A la tapa de la lata, tanto si es de plástico como si es de metal, le hacemos lo mismo. Vamos a aplicar un par de capas de pintura igual que hemos hecho con el cuerpo de la lata. Aplicamos una primera capa de pintura, la dejamos secar muy bien y después aplicamos una segunda capa. Como os dije anteriormente, si utilizáis pintura a la tiza no tenéis que aplicar una capa de gesso previamente, pero si vais a utilizar pintura acrílica lo tenéis que pintar primero con gesso, después ya aplicáis la pintura acrílica. Para este trabajo vamos a utilizar una lámina de 30 x 41 cm de papel soft o papel japonés, que como ya sabéis las que me seguís, es una especie de papel de arroz muy finito, muy suave, pero a la vez muy resistente. Como veis, os voy a enseñar, a ver si puedo, os voy a enseñar, veis que finito es, pero a la vez es muy suave y muy resistente. Tiene el mismo tacto que las servilletas, pero no se rompe tan fácilmente como una servilleta. Lo podéis reposicionar y aplicar mucho mejor, ya que no se va a romper. Se corta igual que las servilletas, como veis, con un pincel húmedo y rompemos para que queden esos pequeños hilitos que hacen que se integre mucho mejor en el trabajo. Vamos a recortar por separado cada uno de los pajaritos. Estas láminas de papel soft o papel japonés, lo he comprado en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a su página y a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo, como siempre. Voy a separar cada uno de los pajaritos para luego acoplarlos en la lata. Lo bueno que tienen estas láminas es que al ser tan grandes, os dan para muchos trabajos. Si no la gastáis en un solo trabajo, podéis guardarla y utilizarla en varios, que es lo que yo suelo hacer. Pero en este caso creo que la voy a utilizar entera. Ya tengo todo el papel de arroz, el papel soft recortado. Y para este trabajo vamos a utilizar el pegamento paper de American Deco Art, que es especial para papel de arroz y papel de decoupage. Voy a colocar debajo de la lata un paño para que no se mueva. Y ahora voy a poner un trocito de papel soft sobre la lata. Lo coloco donde vaya a quedar ubicado y ahora con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento. Mojamos el pincel y aplicamos la pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Siempre desde el centro hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento para no estropear el trabajo. ¿Veis cómo voy haciendo yo? Pinceladas largas desde el centro hacia afuera. Este papel no se va a arrugar seguro, no tenéis ningún problema. Y en el caso que tenga una pequeña arruga, con el pincel mojado de pegamento lo podéis solucionar. Incluso podéis levantar un poquito que no se va a romper. De esta forma vamos a ir decorando toda la lata. Vamos a ir colocando los pajaritos, combinándolos para decorar toda la lata con ellos. Y los vamos a ir pegando como os he dicho, pinceladas desde el centro hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento. En la tapa vamos a hacer lo mismo, voy a colocar un pajarito y también lo voy a combinar con un trocito de rama. Cuando tengamos la lata y la tapa decorada con el decoupage, lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a hacer un efecto con el Glassing Medium de American Decor Art y la pintura acrílica en color verde hoja. Los vamos a mezclar en una proporción del 50%. El Glassing Medium es un producto que lo que hace es aportarle a la pintura acrílica una transparencia como si fuera acuarela. Que nos va a venir bien porque lo que son los dibujos del papel que hemos utilizado son con tonos de acuarela. Así que no nos va a quedar la pintura tan espesa. La mezclamos en la pintura un 50% con 50% de Glassing Medium y lo mezclamos. Y con esta mezcla vamos a pintar unas hojitas muy parecidas a las que tiene el dibujo para completar. Yo voy a utilizar un pincel redondo terminado en punta. Eso facilita que podamos hacer mucho mejor la forma de la hoja. Voy a ir pintando hojas por todos los huecos que haya para después completarlas con un tronco marrón. Parecida a las que tiene el papel. Como veis que estoy haciendo en la imagen. De esta manera completamos los huecos que hay en la lata y así no nos queda tan vacía. Este adorno de hojitas lo podéis utilizar con cualquier servilleta o cualquier tipo de decoración que hayáis utilizado. No tiene por qué ser con este mismo de los pajaritos porque las hojitas y las ramitas las podéis utilizar con cualquier motivo. Siempre quedan bien. E incluso que para que el mismo verde combine, fijaros, estoy coloreando una de las hojas que tiene el propio papel soft. Estoy coloreando las hojas que tiene el propio papel de arroz con el mismo verde. Así va todo un conjunto. Y voy a hacer lo mismo en la tapa de la lata. Voy a pintarle unas hojitas y voy a completar. Si no queréis utilizar el glass in medium porque os gusta más la pintura acrílica sin el tono así acuarelado o transparente, lo podéis hacer también. Lo único es que os va a quedar, digamos, menos transparente. Os va a quedar la pintura acrílica mucho más opaca. Voy a aprovechar y voy a pintar muchas hojitas en esta rama que no tiene ninguna y le voy a pintar las hojitas. Con la pintura acrílica, chocolate oscuro y el glass in medium voy a pintar las ramitas. Como hice anteriormente, mezclo el 50% pintura acrílica con glass in medium y lo remuevo muy bien. Y con el pincel voy a ir pintando las ramitas. Dependiendo si te gustan las ramitas más gruesas o más finitas, puedes utilizar un pincel más grueso o más finito. Yo voy a utilizar el mismo que he usado para pintar las hojas. Y por supuesto, en la tapa voy a hacer lo mismo. Voy a dibujar unas ramitas y un tronco sobre el que el pajarito se ha subido. Una vez terminado, voy a dejarlo secar. Ya se ha secado la pintura, fijaros qué bonito ha quedado. Y ahora, como toque final, vamos a aplicar una capa de barniz High Gloss Dura Clear de DecoArt. Normalmente yo suelo utilizar el barniz satinado, pero bueno, este para variar un poquito le voy a dar el de alto brillo para que quede brillantito. Vamos a aplicar la capa de barniz sobre toda la lata y también sobre la tapa. Y después lo dejaremos secar para terminar el trabajo. Por si no lo sabes, te recuerdo que tengo otro canal de manualidades y que publico novedades cada semana. Y tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla. Así que suscríbete porque no quiero que te pierdas ningún vídeo. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre te digo, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!